Fundación Daniela Fundación Daniela De que apenas existen recursos especialmente dirigidos para estas familias y para estos niños y deciden que quieren hacer algo tanto por su hija Daniela como por el resto de niños Últimamente vemos muchas noticias sobre menores trans un tema que hasta ahora no salía tratarse ¿Qué pistas dan los niños para que un padre diga Uy, aquí pasa algo? Yo creo que cuando es fácil identificar cuando una niña es una persona trans es alguien que de forma insistente y persistente nos dice que el sexo de asignación que se le dio no es el suyo, nos pide que se den nombre por un nombre diferente al que se le asignó al nacer. En ocasiones también estos niños pueden presentar determinado malestar con el cuerpo que tienen o un comportamiento de género no normativo, pero sobre todo decir que ese sexo de asignación que les dieron no es el suyo. El apoyo al menor es fundamental, pero también a su entorno. ¿Cómo se apoya a ese menor que suele tener un entorno no muy favorable? El apoyo familiar es fundamental. Hay estudios americanos que hablan de qué significa que las familias apoyen a estos niños y niñas. Se ha visto que aquellos niños y niñas trans que no tienen apoyo familiar tienen ocho veces más riesgo de suicidio que el resto de la población o seis veces más riesgo de tener una depresión. Algo lógico si se supone que tus padres que son quien te tiene que querer y cuidar no lo hace, pues es lógico que tengas estas dificultades. Desde la fundación lo que nosotros partimos es de que ser trans no es ningún problema, que el problema es la transfobia, que los niños y las niñas trans no tienen ningún problema. Y lo que hacemos es ayudar a los padres a cómo abordar y tratar este tema de forma adecuada, es decir, cómo cuestionarse la educación que les están dando, cómo permitir y validar las conductas de género no normativo de sus hijos o de sus hijas y la importancia sobre todo respetar su nombre, su identidad de género y permitirles que esto sea visible al mundo. Porque quizá hace unos años apenas hablábamos de esta realidad, parecía que las personas trans surgían cuando tenían 18, 20, 30, 40 años y evidentemente los niños y las niñas trans existen desde que tenemos entre 2 y 4 años, podemos saber cuál es nuestra identidad de género. Las personas que no somos trans, las personas cisexuales y exactamente igual las personas trans, entre los 2 y los 4 nos pueden decir, ese sexo que me asignasteis al nacer no es el nuestro, por tanto, apoyar a las familias para que sean capaces de permitir un desarrollo óptimo de sus hijos es fundamental. ¿Existen protocolos desde la administración para estos casos? Hablamos de educación y sanidad principalmente. Existen comunidades que han legislado al respecto, hay algunas comunidades autónomas que tienen leyes integrales sobre la transexualidad, pero es verdad que no en todas las comunidades existen. Hay que partir del hecho de que no todas las comunidades autónomas integran dentro de la cartera pública de servicios sanitarios la atención a personas trans y no en todas aquellas en las que sí que existe esa atención se le da a los menores. En aquellas comunidades donde sí se ha legislado la posibilidad de que menores y adolescentes trans sean tratados, pues pueden acceder a tratamientos con bloqueadores hormonales, con una hormonación cruzada a una edad similar al resto de niños y niñas de su edad, pero esto es en este momento una excepción. Existe una clara diferencia entre niños y niñas que nacen en comunidades autónomas diferentes. En este momento en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ese tratamiento no está integrado dentro de la unidad de identidad de género que atienden las personas trans en el Hospital Ramón y Cajal, pero sí que nosotros como fundación hemos logrado crear itinerarios que les permite acceder a estos tratamientos. Trabajamos con los centros educativos que aunque no tienen una legislación específica en este momento, claro que hay legislaciones que apoyan esta realidad, como desde la Constitución a las leyes educativas donde se hablan de la no discriminación de nadie en base a su orientación sexual, identidad de género, sexo, raza, etcétera, etcétera. Y por otro lado, estamos luchando por la documentación. En este momento niños y niñas no pueden cambiar su nombre, la mención a su sexo en el DNI hasta que no tienen más de 18 años, según la ley 3 barra 2007. Imagínate lo que significa para un niño o una niña que ya ha hecho su tránsito social, que pues todo el mundo la conoce según su verdadera identidad de género o según su nombre y de pronto en su DNI sigue poniendo su nombre legal. ¿Qué implicaciones tiene esto a la hora de viajar al extranjero, de montarte en un autobús, de ir a comprar un pantalón? Existe la creencia de que a ciertas edades no se está seguro de la orientación sexual ni de la identidad de género. ¿Qué le dirías a alguien que piensa así? Yo lo que les diría es que la identidad de género no se elige ni se puede cambiar y por tanto no hay nada que los padres puedan hacer para potenciar o intentar que esto no sea así. Si esa identidad de género que tiene el menor es diferente al sexo que le asignaron, esto es una realidad que va a persistir y por tanto lo único que pueden hacer es apoyar a sus hijos, validar esas conductas y permitirles esa exploración y sobre todo ponerles en manos de profesionales que traten este tema desde una perspectiva que es fundamental, que es una perspectiva despatologizante. La transexualidad no es un problema de salud mental, aunque en este momento siga considerado como tal. La transexualidad es una forma de la diversidad sexual humana y por tanto tenemos que considerarla como tal. Así que a esos padres lo que hay que decirles es que nadie dice que el sexo que le asignaron al nacer no es el suyo, a no ser que sea una persona trans y si eso es así, lo más importante es que les apoyen cuanto antes. Hay gente que piensa que un niño sienta que su cuerpo no se corresponde con su identidad de género, no implica en ningún momento que quiera o piense una resignación genital. La diversidad de las personas trans es tan amplia como la de cualquier otro colectivo. Las personas trans se podrían englobar como cualquier persona cuya identidad de género no corresponda con el sexo que le asignaron al nacer. Y ahí hay diferencias a partir de ahí de qué es o cómo quieren modificar su cuerpo. Todas las personas trans quieren modificar su cuerpo a través de tratamientos hormonales o quirúrgicos para que las estructuras o los caracteres sexuales secundarios de su cuerpo se parezcan lo máximo posible a ese que desean. Pues la mayoría de ellos sí, pero hay muchos que no. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que también hay una diversidad. No solo existe una cajita trans donde todas las personas sienten, viven y quieran hacer lo mismo. Lo importante aquí es darle las herramientas a estas personas para que sean capaces de saber qué necesitan y de modificar su cuerpo si lo desean tal y como lo deseen. No todas las personas desean hacerlo ni hasta el mismo punto. Es decir, no todas las personas trans quieren hormonarse o quieren llegar a una cirugía genital. Porque hay muchas veces que tenemos este discurso de, bueno, esta persona es una persona trans, una mujer completa. ¿Qué es ser una mujer completa? Tener una vulva, tener un pene. La identidad de género no está entre nuestras piernas, está entre nuestras orejas. Es una identidad. La pasada Navidad conocimos el caso de Alan, un joven que se suicidó al padecer no soportar el acoso que sufría en el instituto. ¿Qué se puede hacer para evitar estas situaciones? El caso de Alan yo creo que nos revolvió a todos, ¿no? Porque al final es un recordatorio de que la transfobia existe y campa a sus anchas. Yo creo que tan solo hay que mirar las cifras de los estudios de Koga, ¿no? El último de LGTBfobia en las aulas en el que se hablaba de que el 90% del alumnado LGTBI en algún momento había sentido o se había sentido discriminado por su orientación sexual o su identidad de género. Eso existe. Y tenemos que incidir de forma clara en aquellos entornos donde esto está pasando. Es fundamental incidir en los entornos educativos. ¿Qué podemos hacer? Evidentemente crear protocolos y procesos en los que se forme a la comunidad educativa al completo en estos temas, tanto al profesorado como al alumnado como a las asociaciones de madres y de padres. Nosotros desde Fundación Daniela tenemos un compromiso muy claro con esto. Formamos a todos los centros que nos solicitan información sobre diversidad sexual y de género desde esa forma total, ¿no? De abordarlo desde el alumnado, el profesorado y los alumnos. Es más, nosotros hemos creado una certificación propia de calidad para aquellos centros que además de respetar el nombre de identidad de género de sus alumnos, además de darles baños neutros o introducir la perspectiva de la diversidad dentro de las materias formales de educación, también se ascribe una serie de actividades y celebraciones anuales de la diversidad. Y ese certificado tiene como fin el animar a los centros a ser conscientes de lo importante que es trabajar la diversidad. La diversidad es algo natural. Todos somos diversos por muchas razones, por nuestro peso, por el alcohol de nuestra piel, nuestros gustos, nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género. Y por tanto, trabajar la diversidad en las aulas es la piedra angular para acabar con la transfobia. Así que les animamos a los centros educativos a hacer algo sobre eso, a que no vean que la diversidad es lo que le pasa a los otros. Todos y todas somos diversos. Eso es lo natural. Hay varias reivindicaciones que son fundamentales. Tenemos que partir del hecho de que las personas trans en este momento son uno de los colectivos más discriminados de Europa. Así lo decía el estudio de Discrimination in the European Union, que decía que son el segundo colectivo más discriminado por debajo de los gitanos romanos. ¿Cómo vamos a luchar contra la discriminación si en este momento las personas trans son consideradas enfermas mentales? En ese momento cualquier persona trans que quiera iniciar su proceso tiene que obtener un diagnóstico que le declare enfermo mental para poder empezar un proceso en el que tendría el derecho de acceder desde la propia autodeterminación. Nosotros y nosotras sabemos lo que somos, sabemos cuál es nuestra identidad, no necesitamos que ningún médico defe de ello. Por tanto, lo primero es acabar con la patologización de la transexualidad. También la homosexualidad hasta el 17 de mayo de 1990 estaba patologizada y pensaban que gays, lesbianas y bisexuales éramos enfermos mentales. Lo primero es acabar con esa catalogación desde la salud mental. Y por otro lado, evidentemente hay que garantizar el acceso de estos niños, adolescentes y sus familias a tratamientos médicos que les permitan dejar de desarrollar unos caracteres sexuales con los que nos identifican y en ese caso sí que poder obtener una hormonación cruzada que sí que haga que desarrollen los que deseen a la edad similar al del resto de sus compañeros. Necesitamos protocolos educativos que hagan que el hecho de respetar el nombre y la identidad de género de estos menores no sea algo que cada colegio decida de forma individual, sino que sea algo protocolizado para todos. Y ya no solo desde ese respeto, sino desde la detección precoz y ser capaz de ver qué eso le puede estar pasando al alumno e informar a su familia y derivarles a recursos especializados. Y por otro lado, para nosotros es fundamental todo lo que tiene que ver con la documentación. En este momento Fundación Daniela ha desarrollado una campaña de recogida de firmas en Change.org que se llama Derecho a ser quien soy porque creemos que los menores tienen también derecho a la identidad. Estos niños, hasta que no tienen 18 años, no van a poder reflejar en su DNI su nombre y su verdadera identidad de género. ¿En Fundación Daniela qué servicios ofrecéis? Fundación Daniela es una entidad conformada por profesionales especializados en el trabajo con niños, adolescentes trans y sus familias, donde la perspectiva de trabajo siempre es despatologizante y autoreafirmativa. En Fundación Daniela cualquier niño, adolescente trans y sus familias, van a poder acceder a atención individual, psicológica y social en todo el Estado. Tanto si están aquí en la Comunidad de Madrid de forma presencial como si están fuera de ella, hacemos atenciones por Skype. En Fundación Daniela tenemos un grupo de jóvenes trans que tienen desde 13 a 25, 26 años en este momento, donde pueden encontrar un grupo de autoapoyo, de iguales, de referencias, en las que además tienen actividades reivindicativas, ¿no? Como nuestra campaña Derecho a Ser que hizo que este año la manifestación por el Día de la despatologización fuera todo un éxito. También tenemos un grupo de autoapoyo para papás y mamás o para familias que tienen hijos trans o con un comportamiento de género no convencional, un espacio donde poder encontrarse, un espacio de autoapoyo, donde poder seguir creciendo. Tenemos una actividad que en este momento es pionera, que es el campamento para niños y adolescentes trans, un campamento que realizamos una vez al año para niños trans entre 8 y 18 años, un espacio donde es un campamento como otro cualquiera, pero un espacio seguro, un espacio donde probablemente esos niños no podrían acceder si no existiera y sobre todo coordinado por personas trans adultas. Ahí no hablamos formalmente de género, pero se habla en las duchas, en los baños, entre ellos y ellas, tú cómo lo estás haciendo, cómo te sientes y genera un autoapoyo muy muy importante. Y luego, por otro lado, estamos haciendo estudios. Creemos que hay que aumentar el conocimiento científico que se tiene sobre esto y en este momento Fundación Daniela está llevando a cabo un estudio sobre cuál es la realidad que viven estos niños y adolescentes trans con la Universidad Complutense para obtener datos cuantitativos sobre esta realidad. ¿Y cómo se puede contactar con vosotros? Pues con nosotros pueden contactar a través de nuestra página web que es www.fundaciondaniela.org o a través de nuestro correo electrónico info arroba fundaciondaniela.org ¿Las redes sociales? Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, así que es fácil contactar con nosotros y cualquiera que escuche esta entrevista y sienta que esto es algo que se refiere a su propia historia o a la historia que pueden estar viviendo sus hijos, les recomiendo que nos llamen, que se den cuenta de que no están solos y solas, que los niños y las niñas trans existen y que si necesitan ayuda la van a encontrar en la Fundación.